buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando a los vídeos gente vamos a seguir hemos desbloqueado cosita con tainta polión vale y vamos contenta y venga vamos a ver qué tal se nos da ahora vale vamos que nos queda ya poco también contenta el caín tío está hecho está ya al cien por cien sí está ya al cien por cien compañero no me sirve vale o si puede después que nos sirva puede que nos sirva tío vale espérate a ver cuántas monedas me puedo llevar de este tío qué poco tío me voy a llevar el corazón azul una llave hostia es worm mira por lo menos protección de y esa suerte suerte no amigo es de buscar esa suerte el hacer mismas se oto eso tío de saber uno crafteo contenta caín a ver en general no pero si tú por ejemplo pilla corazones eternos más corazón azul y todo eso pues te va a salir objetos de ángeles no por ejemplo si tú pilla corazones negros muchos corazones negros pues te va a salir objetos de pacto de diablo también no hay cosas así y los corazones de esqueleto vale son objetos de secreta vale para que lo sepáis tío esto qué es vamos a hacer un desto vamos a ir absorbiendo no lo quiero no lo quiero vamos a ir a romper así nada más vale vámonos secreta puede estar aquí vale o aquí no aquí vale nada vámonos vámonos ya vale ya por lo menos tenemos protección esa vale está bien a ver a dónde podemos ir podemos ir al final verdadero el caso que podamos ir muy fuerte vale en plan que no podamos defender al menos tío porque no va a ser fácil fina verdadero con este personaje sabe ojo vámonos un necesito más y grande redox muchísimas gracias tío muchísimas gracias hombre mira me voy a llevar este mira el mongo baby me gusta te da para todas las a qué te refieres no como que te da para todas las lágrimas te para todas las lágrimas a las moscas esas sí lo que pasa es que las moscas se reducen vale se reduce es como lo de la pretty fly y todo eso no igual podría haber probado de delirium no no hace falta no hace falta tío a delirium para qué si ya está hecho lo llevo yo eso cuantos más pickups raros hay rollo píldoras cartas corazones eternos y todo eso mejor además voy a explotar aquí vale me voy a pillar esta carta vale y me agarro este corazón y veremos a ver qué nos puede dar porque el penny no lo quiero venga va un poquito de rango venga no pasa nada tío por lo menos las lágrimas también son más de estos ¿sabes? más gorditas vale mira esto lo podemos hacer así vale sin necesidad de explotar nada tío esto hacemos así mira esto si explota pillo esto mira primera geninga no no hace falta que aprenda con time te cae compañero no hace falta que aprenda con time te cae es lo que te lo que te de en el momento tío y ya consigue avanzando ¿no? mira nosotros ya hemos hecho hemos hemos crafteado una jeringa tío a ver si así podemos craftear más y conseguimos spawn ¿no? hostia una super secreta de verdad de verdad ese truco no me acordaba ya tío yo eh de verdad se me olvidan las cosas vale espérate y así a ver si agarro el descuento que se ve ahí ¿no tío? y así conseguimos más pickups chubos claps en un momento nada si eso lo expliqué una vez creo o dos no me acuerdo no me acuerdo toma vale ahora sí vamos a irnos vamos a irnos para abajo que va yo nunca juego así tío yo nunca juego así compañero vale nada venga el mapita secreto venga 300 logros no hay 300 logros ¿no? ¿cuántos hay? ¿se vale? uy uy que bien viene esto ahora son 660 y pico ¿no? vale fuera joder me lo llevo no me lo llevo vale tiers importante ¿vale? lo hago así no me hace falta craftear agarrar las bombas ¿vale? ¿sabes? y así yo ya voy utilizando esto tío y así me ayudas ¿sabes? a las minas al desagüe grande ve hay que seguir avanzando tío yo evitaba un momento a ver me llevo esto tío mira vamos vamos a absorber ahí está yo evitaba tanto atentic a mí porque pensaba que era muy complicado gracias por explicar siempre paso tu stream grande cuti muchísimas gracias tío muchísimas gracias hombre por esas palabras que eso uno se motiva ¿no? con esas palabras tío porque no es fácil entretener no es fácil ¿sabes? hacer todo esto tío y con esas palabras uno se motiva bastante ¡ole! ese Juan ¿qué tal tío? ¿cómo estamos? eh vida lo quiero ¿vale? quiero yo la vida tío ¿qué pasa Juan? ¿cómo estás hombre? no claro se ve no se ve que joder de tener 100 personas tío eso es prácticamente en estos momentos era inevitable ¿no? casi mira hostia mega batería ¿eh? ¿qué puede dar eso tío? vale me voy a llevar las monedas por si acaso y que no es fácil tío y además porque estoy más pendiente de vosotros del chat ¿no? que eso es importante tío hoy viajo ¿a dónde mi madre? dale tío ay mierda bueno pasan entramos aquí ¿esto qué es? ¿death? nada venga vamos a voy a pillar la moneda pillamos esto y pillo una bomba no pillo una llave espérate vamos a llevar niño ¿vale? vamos a llevar niño por si acaso ¿sabe? porque el niño nos puede dar corazones eternos y todo eso ¿no? cuidado me voy a hacer antes al boss vale uy huy huy legado buena ahí esa vale ahora sí que hago el niño ¿vale? voy a pillar esta moneda de 5 ¿vale? en el momento ahí está ahí está vamos a llevar esto 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 me llevo una llave esto ¿vale? fuera si me da ítem también mejor ¿sabes? por el tema de que de que crafteamos más objetos tío esto nada nada espérate vamos a la super un momento a ver nada nada me lo llevo son más corazones chavales aritmética avanzada y yo madrugando ¿eh? ¿quién? ¿tú o yo? ya he vuelto que por no estás subiendo me salieron 5 anda amigo lo siento lo siento tío yo ahí no puedo hacer nada amigo pero ha sido una forma más de apoyar al canal ¿no tío? vale más vidas es importante se valen las vidas tío con este personaje es súper importante tío ¿vale? es súper importante que tengamos vida suficiente y todo eso vámonos que el corazón hace que te salga un objeto correcto a ver vale vale espérate vamos a ver niños lo que puede durar vamos a ver niños lo que puede durar el tío vámonos no lo voy a llevar porque te baja la velocidad ¿no tío? te baja la velocidad macho vale voy a utilizar las cartas joker lo de espada priste vale vale a ver el fortuna vale me quedo con el joker y los demás lo absorbo vale tenemos cartas ¿eh? ¿ya te muestra lo que te da? ¿el qué tío? el b-ride con este personaje lo que hace es cuando tú rompes un objeto y te salgan pickups te van a salir más pickups de la cuenta ¿vale? por lo menos tenemos por lo menos tenemos eso tío vale tío menos mal que tenemos tenemos las moscas también ¿eh tío? que las moscas ayudan mucho también a proteger al al niño ¿sabes? mi gusto tío es increíble tío yo no sé para qué hablo tío yo no sé para qué yo no sé para qué hablo tío es que es increíble este juego es vamos yo no sé para qué hablo chavales es increíble que las moscas ¿qué? ¿cómo Wati? que las moscas ¿qué? es increíble ¿eh? es increíble que vida más triste ¿eh? ¡eh! que vida más triste ¿eh? tío espérate chavales oh ole esto se lo quiere oye venga por lo menos para lo que sale tiene que salir ahora ¿eh? ¿eh? es que estas cosas solo ocurren aquí chavales es que estas cosas solo tienen que salir aquí tío es increíble tío ¿vale? pero bueno por lo menos gente por lo menos hemos pillado hemos crafteado un ítem que es bueno para los corazones azules ¿sabes? que además cuando rompemos los ítems y todo eso tío salen demasiado corazones azules así que así que nos puede servir bien tío vale a ver no, no el juego está creado para eso ¿eh? para que se rían de nuestra cara y yo vale me lo llevo vamos a craftear la biblia pasa nada y así que no aumenten más el daño tío nada vámonos puedes puedes agarrar el ítem que sí si hace el certificado oce ahí funciona ahí ahí funciona oce vale más tiers algo es algo ¿vale? vámonos no 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 se no se descomponen no voy a voy a polar aquí vale falta daño sí, sí, sí tío pero bueno por lo menos tenemos daño podemos aumentar el daño gracias a los corazones azules tío tío Vale Lo agarro Yo esta vez ya voy a agarrar todos los corazones azules, tío Vale Yo quiero Genesis Quiero Genesis Vale, esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Duality no le hace falta Nada, tampoco Venga, va, la goma de borrar Me lo llevo Al carajo Vámonos Me siento ya un poco cómodo, ¿no? No Él hace Él hace Vale, me llevo esto Carajo Una buena forma De quitarme A esas máscaras del medio, tío ¿Sabes? Una buena forma de quitarme Eh, a ver Me gustaría comprobar ¿Sabes? Si yo mato al otro Si yo borro también al otro ángel Y vuelvo a intentar a Vuelvo a intentar eso, tío Vale A ver qué pasa, ¿no? Si explota el ángel Y se borra de repente, ¿no? Yo no tengo una mierda, ¿eh? Todavía, tío ¿Y un truco para... ¿Para quién? Para Tante Cain, supongo Mira Uy, mira, espérate Voy a entrar aquí Yo es que no... Mira Lo que estáis viendo Es como lo... Es tal cual, ¿sabes? No tengo yo una estrategia, tío Tal... Tal... Lo que estáis viendo vosotros es... Tal cual, ¿sabes? Sí Hace sinergia con bombas Hace sinergia con bombas, sí Vale, fuera Eso sí También Que hagas muchas pasivas, tío Muchos ítems de pasivos, ¿sabes? Venga, perfecto Intenta... Intenta... Crafte a muchos pick-ups Y todo eso, tío Vale, me lo voy a llevar Vale, me lo voy a llevar Vale Nada, me llevo... Me llevaré el corazón, tío. ¿Qué coño? ¿Vale? Mira, por lo menos nos han dado más daño, tío. Nos han dado más daño que eso importante, ¿sabes? ¿Nada? Bueno, espérate. Nada. Es que eso, contra el tecaín se tarda más de la cuenta, ¿eh, tío? Uy, qué bien, bien esto, tú. Mira, disparan homing los compañeros, tío. Disparan homing, tío. Es Tainte el Caín, chavales. Tainte el Caín. Dios, no sale el Corazones de Hue... Ah, a lo mejor aquí salen solamente Corazones Rojos, ¿no, tío? Vale, más... No, más vida no. Vale. Vale. Sí, claro. Iba a decir Corazones de Esqueleto, ¿no? Iba a decir Corazones de Esqueleto, pero no. Vale, entonces lo voy a hacer aquí, tío. Un momento. No. No. Bueno, vale. Bueno, no me ha dado ningún corazón excreto en la secreta, ¿eh? Los sinvergüenza, tío. ¿Por qué? No entiendo lo que acaba de decir. Lo siento. Fue muy cortito. Venga. Ahora tenemos con yo en ese, ¿vale? Cuanto más gente tengamos mejor porque tienen homing, ¿vale? Tienen homing, tío. Así que perfecto. ¡Olé! Esa wildcard, ¿eh? Pero me lo llevo. Ya ha salido, chavales. Me lo llevo. Dios, parece que no, ¿eh? Pero mira. Reventamos en verdad, ¿eh? Hola, Skybliss. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal el dominguito? Espero que estéis bien. Espero que estéis en todo lo alto, tío. Eh, vale. Vale, vámonos. Vale. Anda. Buenas tardes, Vice. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, gente? ¿Cómo habéis llevado... el finde? Ha durado el niño, ¿eh? Un poquito de ahí. Vale. Perfecto. ¿Cómo se llama el ítem de la... Era black no sé qué. Decidlo vosotros, chavales. No me acuerdo, tío. Fíjate que si he agarrado pocas... Pocas veces este ítem, tío. Swarm. Eso. Eso, chavales. Que ya ni me acuerdo de las pocas veces que yo he agarrado este ítem, tío. ¿Sabes? Y yo. Acá es temprano estudiando con el directo de fondo. Grande. Sí, 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 eh. Todo el mundo... Todo el mundo me dice lo mismo, tío. Todo el mundo me dice lo mismo, tío. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Vale. No pasa nada. Ole. Ole. Está bien, ¿no? ¡Y que iban! ¿Qué tal? Buena, Héctor. Vale. Más tiers, ¿no? Ahí está. Correcto. Me doy. Y me llevo más... Ve. Me llevo más daño, tío. Recordad, chavales, que yo no miro en la wiki cualquier receta y todo eso, tío. No me hace falta, la verdad. Y aquí veis cómo lo estoy jugando yo, sin necesidad de ver. Receta ni nada, tío. ¿Sabes? Otro, eh. Hostia, el clicker, eh. Otro compañero. Pa' mí. Vale. ¿Full? Vámonos. Vale. Vámonos, chavales. Vámonos. Nada más. Y, gente, vámonos al final verdadero, que vamos muy bien, en verdad, eh. Vamos muy bien, tío. ¿Cómo se hace Mega Satan sin agarrar objetos? ¿La tenés que craftear? Claro. Mira, todos estos ítems que tú ves ahí, lo hemos crafteado, tío. Hemos hecho a Mega Satan, hemos hecho a Delirium, tío. ¿Sabes? Buenísima está yendo la run, eh. Sí, 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 tío. Tal cual, eh. Vale. Buenos corazones, tío. Hace falta, ¿vale? Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? Vamos, proteja al niño, guati. ¡Hala! Vale. No, qué cabrón, ellos. Ahí está. Según lo que cojas, claro. Si yo, por ejemplo, crafteo corazones azules con corazones eternos, pues hay probabilidad de que te den un buen objeto de ángel, ¿vale? Vale, nada. Llave cargada, ojo, ¿eh? Otro Ice Baby, venga. Cuantos más compañeros, mejor porque tenemos homing, tío. Y van todas las lágrimas hacia los enemigos, tío. Así que perfecto, tío. ¿Vale? Ya, ya ves, un BCF, ¿eh? Voy a estar de frías, ¿qué tal? Se comió al niño, ¿eh? Tal cual. Se comió al niño, tío. Y, por ejemplo, ítem de planetario. He hecho muy pocas, ¿eh? Mira. Otro, ¿eh? Hostia. Y, por ejemplo, íbastos, 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 í entra aquí hoy me equivocado me he equivocado vale no veas, eh vale, pero yo me lo pasé muy bien nos fuimos al al arcade plane luego, y luego al centro comercial este que está al lado del del, de esto, tío de los, de los vermejales, tío hostia venga, va lo voy a utilizar contra contra bestias, chavales ahí que nosotros vamos, además, día mejor todavía ¿sabes? porque tampoco el manga fe es del otro, del otro mundo, ¿vale? pero en general lo hemos hecho hasta mejor y todo ¿sabes? pero te digo una cosa mala del manga fe del del esto, tío del arcade plane, ¿vale? que había demasiada gente y que claro, es que hicimos un sábado, ¿no? y que no todo, ¿vale? pero unas cuantas máquinas estaban fuera de servicio tío pero bueno en general está bien, ¿sabes? buenas buenas ¿qué tal? ¿te ha parecido el arcade plane? nada, es espectacular el arcade plane lo que pasa es que eso cambiaron de recinto, ¿vale? una dama más grande y más espacio que eso era importante, ¿vale? y por lo general está guapo lo malo que había demasiada gente demasiados niños, tío y joder estaba casi estaba casi todo ocupado, ¿no? yo por ejemplo no he utilizado ninguno de de ritmo, ¿no? que me que me gustan probarlos, tío ¿sabes? sí, sí y es el más es el más grande es que ay, mierda bueno, vale que está muy guapo pero eso que había demasiada gente es lo único así que yo veo, ¿sabes? ¿sabes? mira a quién tiene que ir a a a a que te quite de aquí, niño que me dejes jugar Pokémon eso sí pero en verano bueno, a ver tiene un aire acondicionado espectacular tiene un aire ahí buenísimo, tío pero por lo general, tío tú sabes vale, más tier chavales anda ahí está nos lo van a devolver por lo menos eso está bien y que aprendan que no tiene que hacerlo en verano coño que no tengan que hacerlo en verano me cago en la mano qué calor, tío qué pasó que espérate nada que un panel de estos de transformador ¿vale? se quemó, tío dijeron que empezaron a arder ¿vale? y que nos han desalojado del sitio nos han desalojado del sitio y estuvimos fuera ¿vale? yo por lo menos nosotros nos fuimos al Mercadona a comer hace tiempo ahí a lo mejor luego para entrar y luego hicieron un comunicado de que MangaFest se cancela ¿sabes? ¡Ar carajo! Uy, esto lo quiero hombre, tú imaginas iban a venir gente conocida, tío yo vi a Barbie por ejemplo que es el amigo de Ibai, ¿no? que estaba que tenía una tienda, tío estaba ahí el chaval, ¿sabes? iban a venir fólagos iba a venir también virus hoy que es lo que más me gustaría estar porque iban a estar los actores de doblaje los los hermanos posada ¿vale? uy, Fae se ha liado ¿sabes? se quemó un transformador un un panel de esto, tío de la calor ¿sabes? y que nos han desalojado todo y se canceló el MangaFest y nosotros al final nos fuimos al al Arcade Planet ay, ya no me sirve esto, tío en verdad ¿sabes? ya no me sirve eso, tío pero eso para mí ha sido una una idea buenísima de cuando se fue cuando se fue la luz nos miramos el Camacho y yo conectamos mentalmente y decimos y yo ¿nos vamos al al Arcade Planet? así hablando en bajito encima y cuando vino la luz que eran las luces de emergencia ¿vale? y de ahí dice el Camacho que estaba en su directo ¿no? en Israel tío chavales que nos vamos al Arca de Planes sí es verdad había gente que estaba de oposiciones que estábamos nosotros comiendo en una mesa de estas en Mercadona y había una pareja que la chica estaba también en examen sí, sí, sí era oposiciones de Renfe y muchas cosas ¿no? ¿dónde vas? Espera necesitamos tu hijo de mi estoy haciendo más de mal que bien y siempre ha sido más polémico para ir a a Manga Fede mejor ir en diciembre sí, yo fui la del año pasado en diciembre ¿sabes? la última vez que yo fui estaba en Montequinto y aún teniendo aire acondicionado era un horno eso sí es mejor ir entre semana porque te quita muchas familias que llevas a su hijo claro claro el posse al lado de las monedas y del stream sí, es mío es mío lo he puesto yo ¿sabes? eso lo he puesto yo con overlay y todo eso para que se vea siempre ahí ¿no? que veáis el personaje que estamos utilizando tío anda Lázaro gracias mucho mi amigo no no necesito usar mods no necesito mods mi amigo grande Rubén gracias tío sí pero al final no nos hemos visto más apenas ¿sabes? que a lo mejor luego cuando eso no podemos juntar de nuevo y todo eso ¿vale? pero mira al final pasó eso y no nos podemos juntar juntar más pero bueno es verdad la foto es verdad qué pena tío bueno para la próxima chavales no os preocupéis no os preocupéis hombre hay mierda que he agarrado una nada más vale ¿lo llevo? tengo que seguirte que está al lado de la pantera rosa eso eso es un cartel del juego del juego de mesa ¿vale? un cartel del juego de mesa tío que eso lo conseguí yo en un evento y me presenté y tal ¿vale? ¡Joder! y hablé de mi canal y todo eso y dice espérate voy a hablar con el jefe no sé qué y dice que no solo te vamos a dar el cartel y yo no te vamos a dar el cartel que te vamos a promocionar también ¿no? ¿sabes? y eso ha sido espectacular tío y hemos hecho promociones hemos hecho colaboración y todo eso ¿sabes? te hacen in to the way ¿qué? ¿sorry? grande Moises gracias hombre mira ayer por ejemplo no estuve en vivo no estuve en streaming de los pocos días que yo falto ¿sabes? y yo no sabía inglés ¿qué va tío? apenas yo no sé yo no sé inglés tío yo ya en inglés lo tengo muy perdido yo lo aprendí de calle el inglés fíjate tío tío ¿qué me está dando? es que no sé lo que me está dando tío la bomba esta no pues mira justo voy a faltar también los miércoles ¿vale? bueno los miércoles no el miércoles que viene el jueves el jueves mejor dicho que el miércoles cuando me voy jueves viernes sábado domingo y lunes voy a faltar la semana que viene ¿sabes? yo se vale la estoy liando tela la estoy liando tela ¿eh? ¿eh? no 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 aquí voy a estar callado hosti ¡Hala! ¡Hala! ¡Se acabó! Dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis